Todas las profecías climáticas fallidas, el apocalipsis que nunca llega, el alarmismo climático se ha intensificado en los últimos años, pero no es un fenómeno nuevo ni exento de errores. Señor Jara, está el apocalipsis climática día sí y día también, que nos dicen que se va a acabar el mundo, tenemos que tomar determinadas medidas económicas, que significa la ruina de Europa con respecto, por ejemplo, a China, y sin embargo, una y más y suma, ¿no? La gente parece que esto se lo han metido a Capón, la gente lo asume, y no les importa que les estén metiendo un cuento chino, entre comillas, a cambio de que pierdan incluso su libertad, su independencia y su calidad de vida. Ahora, doy idea fuerza en esta materia que yo siempre procuro defender con coherencia. El cambio climático es un oxímono, es decir, es el color colorido, el blanco blanquecino, es decir, el clima cambia por su propia naturaleza, pues si no, no habría estaciones, no habría días, no habría noches. O sea, el cambio climático existe, eso está claro. El cambio climático cambia conforme evolucionan los tiempos. Las mediciones son contradictorias, los expertos no se ponen de acuerdo. Otra cosa es lo que conocemos a través de los canales habituales. Entonces, a mí me da que pensar esto, ¿no? Independientemente de eso, y esta es la otra parte, ¿no? Por supuesto, igual que yo cuido de la higiene en mi casa, en mi hogar, en mi jardín, tendré que ser responsable con el uso que yo hago de los recursos naturales de mil maneras. Y después, en fin, una tercera idea fuerza es que o jugamos todos a lo mismo o no jugamos ningunos, y que cada uno salga por donde pueda. Es decir, cuando yo vea que Beijing y Washington firman el Pacto de París antes del Pacto de Tokio, entonces todos vamos a la misma. Reducción de emisiones y el kilovatio va lo mismo. En California, que en la China septentrional, que en Karlsruhe, en el Lander alemán de Baja Sahaja. ¿Usted cree que, por ejemplo, Europa se está haciendo el araquiri directamente contra países como China? Porque, claro, si bajas aquí la emisión de CO2 y China la multiplica por cuatro, es hacer un plan como unas... Tortas. Es decir, realmente lo que hay que hacer es ir todos a una, ¿no? Que es un poco la idea. Vamos todos a la misma. No, vamos a reducción de la energía nuclear en Alemania. Venga, ya no hay nucleares en Alemania. Y ahora estamos quemando carbón. Pero a tope, ¿eh? Sin pudor. Oiga, pero usted no será tonto del todo, ¿no? ¿Y por qué esto está metido? El cambio climático, etcétera. El tema de la apocalipsis climática está metida ya en los libros de texto de los niños, en los medios de comunicación. O sea, el Banco Santander, por ejemplo, te habla del cambio climático. ¿Qué tiene que ver un banco con el cambio climático? Vivan ustedes lo suficientemente aterrorizados para que yo les pueda decir cómo vivir. Se acabó mi intervención. Ya está. Vivan aterrorizados. Porque lo dice quien manda. Y no me refiero al gobierno de turno, sino a los poderes, al Deep State. Viven ustedes lo suficientemente aterrorizados. Un cristiano no puede vivir con miedo. No vivan con miedo. Jamás. Aunque se juegue en la vida. No pasa nada. Después no espera el cielo. Bueno, depende del cristiano. Si vive en la vía saudí, sí. No, no. Lo que desesperaba a Nerón, a Calígula, a toda esta panda de romanos que mataban a los primeros mártires, era que los cristianos, muchas veces, no siempre, morían cantando. Ah, ya. Pero morir cantando no significa que uno no tenga miedo. No, tiene que vencerlo porque uno piensa que está haciendo lo correcto. El amor a la verdad te libera. En esta y en la siguiente vida. Pero de todas las maneras, Juan, desde el siglo XX y anteriormente comenzó la revolución industrial, a las anteriores épocas no se ha contaminado tanto. El deshielo, los polos sur y norte, es un hecho innegable. Que tiene más superficie helada ahora que hace 20 años. No, menos. La Antártida tiene 5.000 kilómetros cuadrados, sí, 5.000 kilómetros cuadrados más. No, no, que no, que no, que se está... No, no, la Antártida sí. Ya está. Nadie ha salido a decir lo contrario. La Antártida ha habido partes que se ha perdido, pero por otro lado ha aumentado. La Antártida ha desaparecido en los últimos 20 años. No hay agujero de ozono. Ahora que me cuenten otra, pero no me van a aterrorizar con esto. A mí lo que me da pavor es que no haya calefacción en mi casa para mis hijos. Esto sí me da pavor. O que no haya pan sobre la mesa. O que yo no pueda expresarme con libertad y discrepar con lo que yo te aprecio. Claro, y yo a ti, Juan, pero date cuenta, las danas que hemos tenido es por calentamiento. Es decir, esto que podamos discutir sin que nos pase nada. Pero las danas es la gota fría de toda la vida. No, pero no había tanta. Y la riada de toda la vida. Se llama lluvia. Se llama tormenta. Ahora llaman danas a la gota fría. Yo he visto, por ejemplo, cómo se ha arrasado Valencia y ha muerto un montón de gente y cayó hasta una presa. Y si construyes en los barrancos, pues claro, y es verdad que hoy... Hoy, es como decir, oye, es que ha habido un desastre en la infraestructura de España. Bueno, primero, no se lleven el dinero de las contratas públicas. Segundo, hoy hay... Limpien los ríos. Limpien los ríos. Dejen que los bosques se deslleven. Pero además hay otra cuestión, y es que el número de infraestructuras tecnológicas, ferroviarias, viarias, de todo tipo que hay en España hoy, nunca la ha sabido ni en España ni en ningún sitio del planeta. Entonces, lógicamente, si hay un temporal gordo, los daños son en muchas más infraestructuras. No se pueden caer hace 30 años las torres de repetición de los móviles, porque no existían. Pero las emisiones de CO están ahí y están haciendo un efecto de calentamiento. Te voy a dar un dato que pasa alucinante. A ver, cuéntame. El 95% de los gases de efecto invernadero se debe al vapor de agua, que es en un 2%. ¿Por qué se evapora el agua? No, no. Por la propia dinámica geológica del planeta azul. Y eso, el hombre intercede en 2%. Pero si estamos enfriándonos, es que ya hay estadísticas que dicen, de forma contradictoria, pero hay gente que dice lo contrario, que estamos enfriándonos. Yo he visto una de la isla de Elis, donde está la Estatua de la Libertad. Ahí hay un sitio al lado, para que pongan otra un día de esto, que es la Estatua de la Responsabilidad. Bueno, desde 1921 o 1922, y una foto de hace unos meses. Mismo nivel de agua. Y allí no es como en Venecia, que está todo represado. Usted sabe que en el año 75 de Times, hizo una portada, precisamente porque había un enfriamiento de la tierra. Decía que íbamos a morir de enfriado. Y los problemas de la tierra son problemas de enfriamiento, más que de calentamiento. Por eso hablante ahora de apocalipsis. Porque la tierra tiene un problema de mantener el calor. Pero que me da igual, porque al final, desde que Algor decidió que este era un gran negocio, lo es. Ya está. Y jet para arriba, Falcon para abajo, y no me quiero extender. Pero que esto al final es un negocio. Vivan aterranizados. Mira, los aviones. O sea, el ser humano no ha viajado tanto y un avión, pues... Se lo digan a Sanchez. Contamina. Oye, el señor Neymar, que se fue a Arabia Saudí, ha sido noticia hace poco. Un avión para 300 y pico personas, solo para él. Un avión. Una sola persona. Esa huella de carbono que va dejando. No, esto es lo que tienen los ricos futbolistas. Gracias. 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 Gracias.